Con motivo de la asistencia del presidente argentino Alberto Fernández a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y a las actividades relacionadas, el presidente y editor general del Grupo de Medios de China, Shanghaixion, firmó el Tratado de Cooperación entre el Grupo de Medios de China y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de Argentina, junto con Valeria Zappesochni, secretaria de dicho organismo gubernamental argentino. 2022 marca el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina y también es el año de la amistad y cooperación China-Argentina. Para llevar a la práctica los consensos alcanzados entre los mandatarios de los dos países y profundizar los intercambios entre personas, China y Argentina han desplegado una serie de cooperaciones en términos de contenido de programas, tecnologías mediáticas, intercambios de personal o industrias de medios de comunicación, entre otros, siguiendo los principios de equidad y beneficio mutuo.